Hola amigos, hoy como veis, estoy detrás de la cámara, que será un poco habitual, pero bueno, espero que vayáis a uno de mis hobbies, que realmente me encanta y me relaja, que es uno de mis acuarios, como veis una especie, ¿vale? pez ángel o escalar, como queráis, ¿vale? neone, que son estos peces chiquititos, que van siempre en bandada, grupo, ¿vale? un tíngulón, bala o plata, como queréis decir, ¿vale? y algunos pecesillos más que tengo. Hay otro vídeo en mi canal, realmente con otra cantidad de peces, cuando empecé, pero he tenido muchas pajas y enfermedades, y bueno, ahora mismo son, estos son los que habitan en mi cuarto y en mi pecera. El vídeo será muy corto, pero no se me apetecía, veo que está puesto bonito, bastante verde, ¿vale? He obtenido, mira, hoy me han regalado esta, una mujer me ha traído este, pecesita, que es un platy, velo, y por ahí hay otro, por ahí hay otro, ¿vale? hay dos arlequines, se llaman peces arlequines, ¿vale? ese es un, ahí como veis, un payaso, un tetrapayaso, que está al fondo con las rayas negras, así que viene para acá, y por aquí hay un platy también que me regaló hoy, y bueno, me hacía mucho, la verdad que me hizo mucha ilusión, y digo, bueno, pues voy a compartirlo con vosotros, la verdad que es uno de los hobbies que más me relajan, y me entretiene, la verdad, ¿vale? y... no sé, digo, bueno, vamos a hacer un vídeo donde tú esta vez nos estés dando la cara, y sean esta vez tus mascotillas, ¿vale? Aquí hay otra pecera, como veis, ¿vale? es mucho más pequeña, con peces de agua fría, ¿vale? y también, la verdad que están muy bien, son muy agradecidos, son peces de telescopio, los dos negritos, tienen los ojos saltones, una naranjita que es de mi hija, y otro. Bueno, aquí, la peludita de la casa Lía, mira, saluda, saluda para el canal, aquí, levanta, y ya va, anda que no, vamos allá, ahí va, vale, bueno, ha sido un vídeo fugaz, como veis, suele ser un vídeo más vandal, pero bueno, he puesto las mascotas en la casa, y que me apetecía hacer una cosa diferente, no sé, tengo un par de cosas en mente, nuevos vídeos, nuevos tal, y nuevas colaboraciones, ¿vale? pero bueno, eso será ya... poquito a poquito, ¿vale? mientras, bueno, como os digo, dejo otra panorámica y un trozo de uno de mis acuarios, espero que os guste y os relaje como me hace a mí, y gracias por estar ahí, ¿eh? ver mis vídeos y darles a like, y seguirme, muchas gracias, de veras, ¿eh? un saludo, y a cuidarse...